Por segundo año consecutivo, Talcahuano fue sede del circuito de duatlón regional. La mañana del sábado, se reunieron 30 deportistas locales en la avenida Blanco Encalada de la Comuna para competir en las disciplinas de troce y bicicleta. La primera vez que va a participar en este tipo de duatlón, así que, ¡feliz!